Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Di Un Solo. Gracias por estar conectados a través de esta plataforma. Hoy quiero transmitir un mensaje que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha posteado a través de sus redes sociales. Este mensaje los va a hacer llorar, literalmente. Porque nos sentimos tan reflejados en cada fragmento de esta historia. Quiero que lo vea, quiero que lo analice, quiero que sienta, porque es exactamente el mismo sentir del pueblo salvadoreño. Veamos este video, como lo dice el título, este será el video del año que te hará llorar. Amigos, les invito a suscribirse y dejar su respectivo like para esta emisión. Por favor, apoyemos, deje su like y vamos a ver el video a partir de este momento. Esta es la historia de mi país. Yo crecí oyendo a mi mamá decir que la situación estaba fea. Antes, en la guerra, mi familia sufrió mucho. Dicen que fueron tiempos de zozobra, que la gente vivía con miedo. Mi mamá decía que cuando al fin terminó la guerra, ella pensó que el salvador estaría en paz, porque se habían firmado los acuerdos. Yo todavía estaba pequeña y me gustaba salir a jugar al pasaje. Esa colonia era bien bonita, por eso mi mamá decidió vivir ahí. Fui creciendo y ya no me dejaban salir, ni a mis amigos. En ese tiempo se veían seguidos noticias de asaltos y secuestros a jóvenes. Mi mamá decía que era peligroso, que la delincuencia se estaba poniendo peor que en la guerra. Y ella tenía miedo de que me pasara algo. Ya no nos sentíamos seguras en la colonia. Éramos prisioneras de nuestra propia casa. Cuando yo estaba en bachillerato, nos tuvimos que ir de ahí, de donde había crecido y donde estaban mis amigos, por las maras. Y fue bien triste, porque tuvimos que dejar nuestro hogar y empezar de nuevo, sin nada. Aún así, mi mamá todavía creía en las promesas de esos presidentes. Pero se empezó a dar cuenta de que todo lo que hablaban era mentira. Luego vino la mano dura, después la super mano dura, y al final no pasó nada. Todo fue peor. Decían que lo mejor estaba por venir, pero nunca vino. Solo vimos políticos más ladrones y sentimos más desigualdad y más inseguridad. Nos acostumbramos a vivir así, con miedo, por la violencia. Unos años después, cuando decían que había nacido la esperanza, era normal sentirnos entusiasmadas. Mi mamá puso fe en el cambio. Y yo también. Hasta fuimos a celebrar al Masferrer, al mismo redondel donde se fue a estrellar el Ferrari años después. Pero pasó el tiempo y el cambio no llegó. No fue diferente. Ya para 2015, la situación era un chiste que no daba risa. Por tantos años se burlaron de nosotros. Nos mintieron y nos robaron. No solo millones de dólares. Nos robaron hasta nuestros sueños. Esa es la historia triste y fea que quisiéramos dejar atrás. Creo que así como mi mamá y yo, muchos nos sentíamos decepcionados y hasta avergonzados de nuestro país. Estábamos cansados de escuchar promesas sin resultados. Y luego ganó Mayiv. Ella pensó que sería igual. Mi familia y yo no esperábamos mucho. Pero poco a poco nos fuimos sorprendiendo. Hace un año que mi mamá no está conmigo. Y recuerdo que en sus últimos días, ella me dijo, estamos empezando a ver el Salvador que siempre quisimos ver. Y eso fue unos meses antes de que nos golpeara la pandemia a todos. No solo a nuestro país, sino a todo el mundo. Ahí empecé a entender que la paz viene del sentimiento de seguridad. Pero también de ayudarnos unos con otros. Mi mamá también decía que la gente estaba cambiando. Que estaba volviendo a sentir confianza. Y yo no recuerdo haber sentido esperanza nunca. Hasta hoy. A veces tengo algo de temor cuando voy en la calle. Pero nadie puede negar que es muchísimo más seguro que antes. Todavía siento raro sacar el celular en el microbus. Hace un tiempo ni eso se podía hacer. Antes era impensable ir al centro histórico y tomarse fotos. Ahora hace mucho orgullo de decir que soy salvadoreña cuando me preguntan de dónde soy. Creo que todos sentimos la diferencia en casi dos años. Pero todavía falta mucho por hacer. Al fin están invirtiendo de verdad en salud y en educación. Y hasta se han asegurado de que todos tengamos comida en nuestra mesa. Así como mi familia, este país ha vivido tanto. No ha sido fácil volver a tener esperanza después de todos estos años. Ahora empezamos a ver resultados. Y aunque nos seguimos cuidando de esta pandemia. Siento que por primera vez en mucho tiempo. Al fin hoy puedo decir que estamos escribiendo una nueva historia. ¡Guau, señores! ¡Qué mensaje más grande! ¡Qué mensaje más grande me pone! ¡Miren los pelos! Yo no sé si usted alcanza a ver. Me pone los pelos de punta. Chinito. Porque esta es la historia de millones de salvadoreños que creyeron durante tanto tiempo en diferentes cambios que dijeron de que iban a apoyar al Salvador. Es la historia. Es la historia de este país. De verdad. Es increíble. Es increíble esto. Es increíble esto, estimados amigos. La historia de nuestro país reflejada en pocos minutos. Increíble. ¡Guau! ¿Quiere volverlo a ver? Yo no sé. Usted dígame. Usted manda. Usted manda. Realmente. Me quedo sin palabras porque muchos salvadoreños hemos sufrido exactamente esta historia. Muchos. Muchos tuvieron que emigrar de nuestro país. Muchos tuvieron que agarrar una mochila. Muchos tuvieron que salir con su madre. Porque, pues, aquella casita que con mucho esfuerzo compraron ya era un lugar inhabitable. Era una prisión. Eso es este mensaje. ¿Sabe qué? Hasta ganas de llorar. Bueno, a mí, ahí después de hacer esta emisión me voy a poner a llorar seguramente por esta historia porque es verdaderamente cierto. ¿Qué opina usted? Mi mamá decía que cuando al fin terminó la guerra, ella pensó que el Salvador estaría en paz porque se habían firmado los acuerdos. Yo todavía estaba pequeña y me gustaba salir a jugar al pasaje. Esa colonia era bien bonita. Por eso mi mamá decidió vivir ahí. Fui creciendo y ya no me dejaban salir. Ni a mis amigos. En ese tiempo se veían seguidos noticias de asaltos y secuestros a jóvenes. Mi mamá decía que era peligroso, que la delincuencia se estaba poniendo peor que en la guerra. Y ella tenía miedo de que me pasara algo. Ya no nos sentíamos seguras en la colonia. Éramos prisioneras de nuestra propia casa. Cuando yo estaba en bachillerato, nos tuvimos que ir de ahí, de donde había crecido y donde estaban mis amigos, por las maras. Y fue bien triste porque tuvimos que dejar nuestro hogar y empezar de nuevo, sin nada. Aún así, mi mamá todavía creía en las promesas de esos presidentes. Pero se empezó a dar cuenta de que todo lo que hablaban era mentira. Luego vino la mano dura, después la super mano dura y al final no pasó nada. Todo fue peor. Decían que lo mejor estaba por venir, pero nunca vino. Solo vimos políticos más ladrones y sentimos más desigualdad y más inseguridad. Nos acostumbramos a vivir así, con miedo, por la violencia. Unos años después, cuando decían que había nacido la esperanza, era normal sentirnos entusiasmadas. Mi mamá puso fe en el cambio. Y yo también. Hasta fuimos a celebrar al Masferrer, al mismo redondel donde se fue a estrellar el Ferrari años después. Pero pasó el tiempo y el cambio no llegó. No fue diferente. Ya para 2015, la situación era un chiste que no daba risa. Por tantos años, se burlaron de nosotros. Nos mintieron y nos robaron. No solo millones de dólares. Nos robaron hasta nuestros sueños. Esa es la historia triste y fea que quisiéramos dejar atrás. Creo que así como mi mamá y yo, muchos nos sentíamos decepcionados y hasta avergonzados de nuestro país. Estábamos cansados de escuchar promesas sin resultados. Y luego, ganó Mayiv. Ella pensó que sería igual. Mi familia y yo no esperábamos mucho. Pero poco a poco nos fuimos sorprendiendo. Hace un año que mi mamá no está conmigo. Y recuerdo que en sus últimos días, ella me dijo, Estamos empezando a ver el Salvador que siempre quisimos ver. Y eso fue unos meses antes de que nos golpeara la pandemia a todos. No solo a nuestro país, sino a todo el mundo. Ahí empecé a entender que la paz viene del sentimiento de seguridad. Pero también de ayudarnos unos con otros. Mi mamá también decía que la gente estaba cambiando. Que estaba volviendo a sentir confianza. Y yo no recuerdo haber sentido esperanza nunca. Hasta hoy. A veces tengo algo de temor cuando voy en la calle. Pero nadie puede negar que es muchísimo más seguro que antes. Todavía siento raro sacar el celular en el microbus. Hace un tiempo ni eso se podía hacer. Antes era impensable ir al centro histórico y tomarse fotos. Ahora hasta siento orgullo de decir que soy salvadoreña cuando me preguntan de dónde soy. Creo que todos sentimos la diferencia en casi dos años. Pero todavía falta mucho por hacer. Al fin están invirtiendo de verdad en salud y en educación. Y hasta se han asegurado de que todos tengamos comida en nuestra mesa. Así como mi familia, este país ha vivido tanto. No ha sido fácil volver a tener esperanza después de todos estos años. Ahora empezamos a ver resultados. Y aunque nos seguimos cuidando de esta pandemia. Siento que por primera vez en mucho tiempo. Al fin hoy puedo decir que estamos escribiendo una nueva historia. Ahí está el mensaje, estimados amigos. Increíble mensaje de este día. Si a usted le ha gustado este video, le voy a invitar a que se suscriba. A que nos deje su respectivo like para este video que hemos hecho para todos ustedes este día. Espero que les guste de todo corazón. Gracias por estar conectados a través de esta emisión. Que Diosito me los bendiga a todos. Recuerde que puede elegir qué video quiere ver. Cualquiera de los videos que aparece acá en pantalla puede elegir. Y puede ver a través de esta plataforma. Dios nos bendiga a todos. Increíble mensaje el de este día. Nos ha dejado una reflexión profunda. Sin duda alguna. Hasta la próxima.